La impunidad contra el maltrato animal en Yucatán es del 99.4%, ya que de las 185 denuncias que en los 8 años que lleva la Ley de Protección Animal en Yucatán, solo una de ellas terminó en una sentencia. Urge en Yucatán contar con una unidad especializada en maltrato animal. Es importante recalcar que han muerto más de 3.000 animales por envenenamiento en Yucatán. En Yucatán no existe una cultura en contra del maltrato animal y mucho menos leyes claras por lo mismo, la gente con una facilidad preocupante abandona y lastima y no se ocupa de los animales. El gobierno no actúa, no ataca la raíz del problema, creen que con agarrar animales y matarlos es suficiente. Lo que deben hacer es imponer multas reales en contra de quienes maltraten, abandonen y descuiden a un animal. En Peluditos y Callejeritos trabajamos de manera independiente, solventamos los gastos, los cuales son muchos, de manera personal, y también recibimos pequeñas donaciones, ya sea en especie o monetarias. En el video se ven algunos de nuestros casos, el antes y después de nuestros rescatados. Hay mucho que hacer por ellos, por los abandonados, enfermos y maltratados. Por eso les pedimos que nos ayuden. ¡Gracias! 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 En Peluditos y Callejeritos, el amor es lo que nos mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!